El cuarto de la ESO se ha portado bastante bien, han corrido, lo que pasa que, bueno, pues unos están más y un poquito más habituados al deporte y otros menos. ¡Alegría, vamos, vamos! A ver, el deporte es importante, pero yo no hago casi nada. A todo el mundo le gusta salir de clase. Además, Gabriela nos sube medio punto en matemáticas, física y química. Pues que encima estoy ayudando y salgo de clase, es que es uno por uno. Nos daba mucha pereza correr. Cuando ya habíamos cortado la mitad del parque, esperábamos a que llegasen las primeras, que queden bien y luego ya nosotras, que tampoco quedamos de las últimas, pero tampoco somos las primeras. Mi manera de hacer trampas es una manera no cansada de jugar limpio. ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Pedro! ¡Muy bien, Potopini! ¡Muy bien, chicos! ¡Bien, Pedro! ¡Bien! ¡Muy bien! Me siento orgulloso de siempre esforzarme y dar lo máximo de mí a gane o pierda. Otra cosa es luego me cabré, pero orgulloso en cuanto al esfuerzo y participarse. ¡Vamos, Julio! ¡Qué buena carrera! ¡Venga! ¡Va, Julio, va! Es importante que se inculque esa solidaridad, porque todo el mundo no tiene las facilidades que tenemos nosotros. A nosotros no nos cuesta, entonces que nos inculquen eso nos hace mejores personas. Las actividades deportivas fomentan la salud, el equilibrio psíquico y la disciplina. En España, solo el 3% de las horas lectivas de secundaria se dedican a la educación física, cuando la recomendación de la Unión Europea es de un mínimo del 6%. ¡Suscríbete al canal!